Nos encontramos con Fuerzas Armadas, joven, coméntanos, ¿cómo le ha parecido el clásico RCN? Muy buenos días, clásico muy duro, exigente, como lo decían, los puertos más duros aquí en Colombia. ¿Y a quién le dedica usted esta competencia? No, pues no tanto dedicárselo, yo le doy las gracias a mis jefes, a mi coronel Flores, al vicepresidente de la Federación de Partida Militar, igualmente al vicepresidente, a mi mayor Bolívar, a Policía Nacional, al ejército nacional, por acompañarnos en esta carrera y brindarnos todo el apoyo para poder participar en una de estas competencias que son las más importantes en el calendario nacional. ¿Y hoy cómo ve la etapa acá en Medellín? Ya hice un recorrido, es un circuito muy rápido, se va a ir muy rápido, yo creo, están todavía vivas las metas volantes y los experience especiales, entonces tratar de ir bien ubicados porque va a ser muy duro, va a ser un ritmo muy rápido, entonces tratar de ubicarnos para ver si podemos hacer algo en el final. ¡Mucha suerte! Muchas gracias.